Señor, personas como usted nos avergüenzan, nadie en su tierra lo quiere, la ciudadanía tiene que hacer cosas para que usted deje de ser un corrupto, estamos luchando contra gente como usted, estamos luchando contra corruptos como usted, nadie en Puno lo quiere, nadie lo quiere en Puno, nos da vergüenza, nos avergüenza como peruanos, señor. Señor, todo este tiempo, todo este tiempo que usted ha estado aquí, lo único que ha hecho es, todo el... ¿Cómo? ¿A qué se refiere que soy malo? Señor, le doy las explicaciones, pertenece a un partido corrupto, a un partido mafioso que es un cáncer para el país, que no nos permite que la dama prese cuenta, usted se ha prestado para eso, señor, usted se ha prestado para eso, es una vergüenza, sentimos vergüenza de políticos corruptos como usted. Hay que entender, hay que entender, esto es puñal tuyo, paciente. ¡Ruja esa rata! ¡Esa rata! ¡Esa rata! ¡Esa ruenta corrupta! ¡Esa ruenta corrupta! ¡Esa ruenta corrupta ya va a caer! ¡Esa ruenta corrupta! 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 ¡Esa ruenta Así como ves, yo entiendo a la población, mientras que la población no entienda, no entienda que cosa es tumbarse delito a un presidente corrupto, si es delito, que me juzgue, que me juzgue, y si la población que entienda por eso, hasta el día de hoy no hay obras, no hay obras grandes, no hay nada, ¿entiendes? ¡Fuera! 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 ¡Fu Totalmente, que no vale la pena que Puno represente. Ese señor no debe estar congresista, ni siquiera no sabe ni lees. ¿Cree usted que hace quedar mal a Puno? Así es, hace quedar mal totalmente a Puno. Es un señor violador. Lo que es la verdad y que es su verdad y su cara. Ella hace quedar totalmente al departamento de Puno. Por culpa de los puneños, somos despreciados por culpa de Moisés Mamane. Muchísimas gracias. Vamos a comentar que vamos a cuidar. ¿Por qué el señor no merece Moisés Mamane? Lo han cuestionado bastante. Bueno, hablando bien claro, es mal que está haciendo quedar a los puneños. Porque siendo un congresista, llegar a extremadamente a ese problema, lo hace quedar mal a los puneños, a los congresistas. No debe ser esa cosa, no debe ser la tierra. Ahora otra cosa más quiero comentar. Creo que es el presidente Vizcara, lo ha puesto. Congresistas, congresistas, no se ha puesto para que protejan a los rateros, a los corruptos. Si no ellos, para que esclarezcan, para que manejan, para que conduzcan bien al Perú. Ojalá que sea esto, que vince al Martín Vizcara. Gracias. Estás muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.